Sergio, David, Íñigo, Laura o Javier son científicos españoles y se encuentran entre los 5.000 que desarrollan sus investigaciones en las universidades británicas y que viven minuto a minuto pendientes del Brexit. Y todavía nadie sabe nada. Yo creo que ni ellos lo saben. Hay miedo. Hay fortidumbre. Pues como diría el speaker, aquí lo que falta es un poquito de... ¡Order! ¿Cómo podría afectar el Brexit a los futuros proyectos? El Reino Unido no va a poder acceder a fondos europeos para investigación. No va a haber más becas de este tipo. Y con esas, los españoles que quieren hacer posgrado dudan si elegir Reino Unido como destino. No es atractivo trabajar en un país que dice que no quiere tener europeos. Que cualquier científico ahora en España se lo piensa dos veces antes de venir al Reino Unido. ¿Qué conclusión sacan nuestros científicos de la situación actual? No se explicó muy bien cuáles son las consecuencias de votar que sí. Y se han dado completamente de bruces contra la realidad. Tocará seguir explorando fórmulas que solo quizás nos saquen de este entuerto.